Hágame usted ese favor, yo a su tiempo sabré agradecérselo. En las altas esferas de la política mexicana, se busca al sucesor presidencial. Democracia dirigida. El ejército. El de México es un ejército leal. El pueblo. La lucha que iniciamos hoy será dura y probablemente muy larga. Y los burócratas. Como todavía no se sabe quién es el bueno, y él está entre los tapados, no podemos negarle nada. Ahora, intrigan por sus propios intereses. Al presidente en turno, lo amenazan de muerte. En el cajón izquierdo de su escritorio hay una bomba. Los traidores están en casa. Me las van a pagar. Alberto Pedret y José Carlos Ruiz en Intriga contra México. En noche de estrenos. Lunes 14 de julio a las 11 pm. 10 centro, 8 pacífico. Por cine latino.